Sábado de la semana treinta y dos del tiempo ordinario, hazme justicia contra mi adversario, Lucas dieciocho, uno ocho. Hay una lucha que lleva adelante cada día, pero Dios es nuestro aliado, la fe en Él es nuestra fuerza y la oración es la expresión de esta fe. Por eso Jesús nos asegura la victoria, pero nos pregunta, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Si se apaga la fe, se apaga la oración y nosotros caminamos en la oscuridad, nos perdemos en el camino. Aprendamos por tanto de la viuda del Evangelio a rezar siempre sin cansarnos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.